El presidente de Encarnación de Díaz, Jalisco, Felipe de Jesús Romo Cuellar, afirma que ya fueron apareciendo algunos de los jóvenes que habrían sido plagiados a lo largo del presente año en esta localidad. Sí, tenemos ahí algunos casos ya donde algunos jóvenes que han sido separados de sus familias ya han aparecido. El presidente municipal reconoce que se han reducido los problemas de inseguridad en su municipio y que en el caso de la última agresión que recibieron sus agentes policiales estos ya regresaron a trabajar. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez.